Entonces, ese bautismo, ¿qué es lo que le da valor a ese bautismo? ¿Cuál es la parte que tiene mucho valor? Es decir, la parte que lo valoriza. ¿Será la alberca? ¿Será la calidad de agua? ¿Qué es entonces? Entonces, ¿qué es lo que le valorizaba al estudiante en la escuela de Sócrates? ¿Qué es lo que él lo es? Pues en nombre de Sócrates. ¿Qué es lo que nos valoriza a nosotros ese bautismo? Ese nombre de Jesús. Una alabanza, hermano, una alabanza. A ver, a ver, dígan gloria a Dios. ¿Cuánto creen que hay poder en el nombre del Señor Jesús? Mire, ese es el nombre. Por eso, el acné le dijo a María, llamará su nombre Jesús, porque Él, el nombre, Él, ¿qué? Perdonará, 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 a ver, su pueblo de pecado, Él perdonará, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. La importancia de la invocación de la invocación de ese nombre, hermano, eso es. Mire, a Jesús, a Jesús no lo aborrecían por los milagros. A Jesús no lo aborrecían, porque era el hijo de María, del carpintero, de los hermanos de Él. A Jesús lo aborrecían por la importancia de su nombre. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Jesús, Jesús quiere decir Josué, o Josué. Josué quiere decir Jehová salvará. Y aquí Jesús es Dios salvando a la humanidad. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermano? Bueno, ya hemos pasado, eso ya es, para nosotros, muy elemental. Fuimos, dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo, versículo 6, Biblia abierta. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿Cuál fue el viejo hombre? Hermanos, ¿Cuál es? ¿De qué viejo hombre se habla aquí? Mire, escúcheme, Noé vivió dos mundos, Adán vivió dos mundos. Mire, nosotros tenemos que vivir dos mundos. El mundo en que nacimos, alguien me dice, Manzalón, ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, voy a cumplir 72 años. Listo. Pero esos 72 años están divididos en dos fracciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Dos mundos. El primer mundo cuando uno nació. Voy a ver quién agarra. No les voy a dar premio porque se lo van a ganar todito. ¿Cuál es el primer mundo? Cuando usted nació, y va caminando, va caminando, va caminando, hasta que se encontró con el bautismo. Listo. ¿Cuándo principia el segundo mundo? ¿Cuándo la persona se entrega al evangelio? ¿Cuándo la persona está recibiendo clases para bautismo? A ver hermano, a ver, a ver, pero ayúdeme, yo no sé, como que estoy mal. ¿Cuándo principia o cuándo termina el primer mundo? ¿Cuándo la persona está recibiendo clases? A ver, a ver. ¿Cuándo entonces? Cuando la persona ya se pone, hay iglesias que ya le tienen un uniforme a los hermanos que se van a bautismo. Ese es puro protocolo. Que la persona que se va a bautismo, ya le coloca un uniforme. ¿Es cuando la persona se viste con el nuevo uniforme? ¿Cuándo la persona va y se sube en la perca? ¿Cuándo la persona ya está en el agua, ya listo? ¿Ah? Mire, si una persona está dentro del agua y no es bautizada, ella todavía perteneció a la viejo mundo. Yo no sé, pero esto hay que, hermano, yo le dedico mucho tiempo a esto. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos que se ponen bravos cuando no se les dice hermano. ¿Y eso por qué? Hombre, ellos, ellos, ellos se entregaron al Señor y viven en fornicación, viven en adulterio. Ellos son miembros de la iglesia pentecostal, pero vamos un momentico, vamos a buscarle aquí el meollo del, 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 del caso, del asunto. Jesucristo dijo, el que creyere, ¿y qué más? Hijo, eres bautizado. Y hay gente que no se bautiza porque están en pecado. No se puede bautizar. Sí, colaboramos con la persona, oramos por ellos, tratamos, le aconsejamos esto, el otro pito, y tratamos, tratamos lo posible de rogarle a Dios que Dios les ayude para ver si hay la oportunidad. Porque esa oportunidad no le pertenece a Dios, no pertenece a nosotros. El Señor, el Señor dijo, y por todo el mundo, predicatele a Abasnelio para ver si Dios le da la oportunidad. ¿Cómo dice? ¿No estamos saliendo del tema o qué? ¿Cómo dice? El que creyere, es decir, que esa parte de creerme toca a mí. Ese es de nosotros. Una persona va a predicar, mira, hermano, escúcheme, el que predique el Evangelio lleva dos misiones, salvar a la gente o condenarla a más. Escucha bien. Porque usted va a donde una persona, le predique el Evangelio, esa persona, en ese momento, ella es la que va a determinar. No es usted. Ella es la que va a determinar. Si ella cree o no cree, el camino, usted le va a presentar la salvación como un regalo que Dios le va a dar a la persona. Y usted va como el mensajero, como el asemandado de Dios, llevarle el mensaje. Si la persona dice, no, Señor, yo no voy a dejar mi religión, mi costumbre, yo no me voy a meter eso. Para, 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 para. Esos son problemas de Él y no de nosotros. Nosotros cumplimos un mandado. Como yo mando a alguien, mire, viste, viste donde mi esposa que me agarre la Biblia vieja que está allá. El niño, oye, señora, Marta, ven, vamos a hablar que le busquen la Biblia vieja. Pero si ella le da la gana de no buscarla, el problema no es del mensajero. Si me estoy explicando cómo es el caso. Entonces, la persona viene, ella es la que tiene que determinar si se queda en el mundo que está y el Señor lo determinó. El que cree y juega bautizado, de pronto será salvo. ¿Cómo, cómo dice? Ah, será. Y cuando dijo será, está afirmando. ¿Y sabe quién es Jesús? Es Dios. Y lo que dice Dios lo cumple. Una alabanza para el nombre del Señor. Serás salvo. Mire por dónde vamos. Bueno, estamos repitiendo lo mismo, siempre lo mismo. Pero entonces, escúcheme, la persona, escúcheme, Señor, ayúdame. La persona tiene dos cosas. Dos. Primero, la voluntad de aceptar el Evangelio. Eso no lo termina la persona. La voluntad esa. Segundo, la voluntad de permanecer en el Evangelio. Porque Jesucristo dijo, ¿cómo dijo Él? Más el que perseverare, será salvo. Más el que perseverare, hasta el fin. ¿Qué va? Entonces, la persona tiene dos voluntades. Esas dos voluntades, la primera, aceptar el Evangelio. Y eso no hay que hacer ningún curso, ni hay que pagar ningún dinero, ni hay que hacer nada. Aceptar lo que Jesucristo dijo, se acabó. Segundo, de una vez que la persona, ahora, escúcheme, Señor, perdóname. Le digo perdóname, pero la repetidera. Cuando uno se bautiza, la vida vieja termina, cuando el ministro agarre, fulano de tal, te bautizo a ti, en el nombre de Jesús, para perdón de pecado. Y cuando le hace así, y él quedó con la cabeza afuera. ¿Ya principió la vida cristiana? ¿Cuándo? ¿O ya terminó? Cuando ese, está allá. Eso simboliza la sepultura. ¿Cuántos segundos, momentos, demora una persona bajo el agua? Un segundo, dos segundos. En ese momento, reterminó, con la muerte, al pecado. Cuando esa persona, es levantada de las aguas, principia la vida cristiana. Principia la vida cristiana. Es decir, eso simboliza, el, ¿qué? La resurrección. Y eso es lo que Pablo dice, que así como Cristo resucitó, de los muertos, para la gloria del Padre, nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. ¿Me expliqué? ¿Ustedes me entendieron? O ambas cosas. Bueno, ahí vamos. Ahora viene otra cosa, la permanencia. El diablo sabe, que su vida fue cambiada, recibió una metamorfosis. Esa vida usted cambió. El diablo lo está viendo, pero usted está amañado con el pecado. ¿Usted le gusta la mentira? ¿Usted le gusta la fornicación, el alterio, roba gallina? Yo no sé ni qué fue. Baila cumbia, ¿qué más lo que es? Merecumbia, ¿cómo llaman este aquí? Vallenato, ¿y qué más es? De pronto, usted ya es bautizado, y escucha la música aquella que le gustaba, y usted mueve el pie. Recuerde que ese pie también fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y ese pie tiene que vivir nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto creen que hay poder en el nombre del Señor? Si nos está gustando, entonces ahora viene esa voluntad de permanecer, pero ahora Dios es tan maravilloso que nos enseña. Mire, vamos a saltarnos, porque este atolladero aquí nos va a amanecer y nos va a oscurecer. Mire, vamos aquí a oscurecer y amanecer. Vamos a saltarnos al versículo 10. Ya, Biblia abierta. ¿Por dónde vamos? Versículo 10. No se preocupe por eso. Porque en cuanto murió, al pecado murió ¿cuántas veces? Una vez por todas. Por eso es que no hay varios bautismos. Un día dando clases de bautismo, una señora me dijo, pastor, bautíseme otra vez. Porque cuando a mí me bautizaron, me mojaron. Hay un solo bautismo. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Una aplicabilidad. Así también vosotros, considerados, a ver, muertos, ¿qué? Al pecado. Eso es nuestro, eso no es de Dios. Ni es del hermano, ni es del pastor, ni es de nadie. Eso es suyo. Si usted no se considera muerto al pecado, seguro que se va a salir de aquí de la dominical. Ese mensaje me aburre. Claro, te aburre. ¿Por qué? Porque tú no vives esta vida. Pero en cambio, si tú la vivieras, ay, sigue, 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 sigue. ¿Por qué? Porque esta es palabra que nos está sosteniendo a nosotros. Una alabanza al Señor Jesús. ¿Qué versículo me perdonan? El 12. No reine. Este es un mandato, esta es una orden. Si eso le perteneciera a Dios, no sería una orden, porque Dios no le va a poner carga que no la pueda llevar. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Vamos a leer bien, vamos a leer bien. Ustedes, ustedes, vamos a leer. Versículo 12. ¿Qué dice? Voy a ver por aquí quién no lo lee. Aquel está jugando con la Biblia. Aquel que está allá, está, ¿qué? Escuchándome. El otro jugando con el niño. Ay, me los pillé, me pillé un poco. Si yo miro para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, allá viene una paseando con un niño. A ver, vamos a ver por aquí. Versículo, ya se me olvidó. 12. ¿Qué dice? No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Adolescencia. Usted se bautiza y si usted era fumatabaco, le van a dar ganas de fumatabaco. El bautismo no quita las ganas de fumatabaco. Si usted era parrandera, le va a llegar el momento de qué? De parrandear. Y eso lo dijo Jesucristo. Cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué? Seco. Cuando alguien viene predicando bajo la unción del Espíritu Santo, ese demonio que vive en ese cuerpo no resiste, tiene que irse. Porque la palabra de Dios es como martillo, es como espada que levanta a triturarlo y tiene que largarse. Porque ella es como juego, dice el profeta. Ese demonio tiene que irse y llega a la persona normal. Pero después de ese negocio, ese demonio levanta a buscar y los demás demonios no lo dejan meter. Porque los demonios son demonios y ellos mismos entre sí pelean. No lo dejan meter. Cuando de pronto se volveré a mi casa. ¿Cuál es la casa? A ver, a ver, hermano, ayúdeme. ¿Cuál es la casa? El lugar, la persona donde salió el corazón de esa persona es la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que él viene a tocar. Viene a tocar. ¿Y qué va a tocar? Dice Santiago que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia es atraído. Por ejemplo, una persona que le gusta tomar ron, tomar cerveza. Cuando ese señor pasa por cinco, seis, cuatro manzanas donde va y hay una cantina, ¡ay! ¡qué tentación tan brava! Porque ese demonio, ese espíritu, esa carnalidad, ¿de qué? De borrachera. Esas ganas lo van atrayendo. Por eso es que necesitamos tener el Espíritu Santo. Porque es reino contra reino. El reino y las tinieblas, ese poder magnético que absorbe a la gente el pecado. Pero el poder de Jesucristo, hermano, ustedes no vieron esa antena de televisión antigua. A ver, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuántos la tuvieron? Mire, ¿qué? Una antena está aquí, vea, aquí, aquí, parada. Pero aquí hay una, hay un soporte que le llega acá. Hay otro que le llega allá. Hay otro que le llega allá. Hay otro que le llega acá. ¿Esa pa' qué? Cuando viene la brisa hacia allá, ¿qué pasa? Estas dos ceden, pero estas que están acá sostienen. Cuando la brisa viene contraria, hace la misma función. ¿Cuál es el propósito de ella? No dejar caer la antena. Eso es lo que sucede. Hay momentos que el pecado viene, pero viene con un pecado que nos quiere arrastrar con ese poder magnético porque es un reino, hermano, hay poder en el nombre de Jesucristo. Es un reino. Pero ese poder magnético de Dios también está en usted. Y cuando ese poder del demonio lo ala pa' acá, el poder de Dios venga pa' acá. Hombre, un aplauso para el Señor, hermanos. Oh, alabanza sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Mire, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo, él es mortal. No somos ángeles. no tenemos un cuerpo espiritual. Este cuerpo te tiene, este es templo de Dios porque Dios vive en él. Pero si Dios no vive en él, este cuerpo también se puede constituir en un tabernáculo, en un taller de Satanás. Es decir, si usted no tiene a Dios, tiene el diablo. Eso es tan clarito. Porque nada más hay dos reinos, el de la tiniebla y el de Jesucristo. Versículo, parece que este mensaje está con muy ardiente. Si le gusta así o no. O de no le pongo si lo pongo más suave. Que Dios es amor. Y que hagan ustedes lo que les dé la gana porque Dios es amor. ¿Quiere que le predique así? ¿Cómo quiere que le predique? Oh, alabanza sea el nombre del Señor. Versículo 12. No, no, o sí. ¿Cómo dice su Biblia? No, reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Cuando yo estaba recién entregado, yo fumaba mucho. Y me bautizó, pasaron unos años. Oh, ya, hermano, y me acuerdo y me dan ganas de fumar. ¿Sabe qué hice? Es decir, Boca, recuerda que tú también fuiste bautizada en el nombre de Jesús. Así, raspado y pelado. Ese deseo se fue. ¿Por qué? Porque yo no le di que pase. Bueno, versículo 12. 13, 13, 13. 13. Les voy a dar una buena noticia. Déjenme leer versículo 13. Ni tampoco, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, léanlo para ver qué dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Yo estaba leyendo un libro judío que dice que el hombre tiene 360 y no sé cuántos miembros. Y que cada miembro tiene una ley. El cuerpo humano, yo no sé si ese libro será como Dios me la esbofría. si es mentira es el escritor. Pero nuestro cuerpo tiene muchos miembros. A ver, miénteme un miembro de su cuerpo. A ver, uno, el ojo, la lengua. mire, vamos a hablar de los más grandes. El miembro que Dios ama tanto es el corazón. Ese corazón mana la vida, dice la Biblia. De él mana la Biblia, la vida. El corazón es el corazón. Y cuando hay unos enamorados que le dice el novio o la novia que se brinda, uy, mi corazón te ama. Y el otro huevo se cree que es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, cuando te vi mi corazón, la sala de mi corazón palpeaba como golondina en verano. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Y eso me está riendo como que se lo dijeron al otro. Vea, pero hay miembros diminutivos. ¿Cuáles son los miembros diminutivos? Ese miembro, a ver, ese miembro, el cabello será un miembro importante o grande o diminutivo. Las uñas, a ver, ¿cuántos tienen uñas? A ver, mírese las uñas por ahí. Oiga, las mías están feas. Y tú dices, las mías están bonitas. Y mira, y tiene uñero. Mire, vea, las uñas. Esta uña es un miembro. Se dice que un psicólogo vino y se sacó las uñas y no podía agarrar una aguja porque las uñas son las que nos ayudan. Y si quiere, pruébelas usted, sáquese una, dos uñas y vaya a agarrar algo a ver si lo agarra. El miembro más pequeño que tiene nuestro cuerpo es un miembro muy importante porque Dios lo colocó allí. Y Dios, mire, y la Biblia dice que hay miembros que son decorosos, que tienen que estar guardados, escondidos, tapados. Como hay miembros que son, mi frente no necesita ponerle un pañuelo aquí de tal, todo el mundo la ve, mi nariz, etcétera, pero hay miembros internos que no quieren ni calor, son allí. Entonces, si nosotros tenemos 300 más miembros, dice, no presentéis vuestros miembros al pecado. La señorita que está en casa de familia viene la patrona y compra un pintauña y dice, mira mi amor, mira, mira, mi hijita, vea, vamos a ver cómo se ve, y vino la jovencita para no perder el empleo, le presta la uña a la patrona y viene el diablo y raca, raca, recuerde que esa uña fue bautizada en el nombre del Señor Jesús. la lengua, la lengua, los labios, me están diciendo que las cejas, esas cejas, hay un mensaje figurativo diabólico, un día esto vamos a hablar de la mitología, esas damas que tienen esas cejas tan hermosas, natural, se las sacan y hacen unos cachitos aquí, ay, Satanás entiendo, uy, hay poder en el nombre del Señor y que dice la Biblia que dice, no, hermanos, escúchenme, el pecado es un ente espiritual, el pecado sigue el cuerpo, no funciona, por eso antes de la ley aunque existía pecado, nadie se culpaba de pecado, escúchenme, el pecado es un ser espiritual que necesita un miembro de nuestro cuerpo para él actuar, si nosotros no le prestamos el miembro, uno de los miembros, no todo el cuerpo, uno de los miembros, el pecado viene y actúa y si no se lo prestan no actúa, por ejemplo, el diablo quiere matar a un anotel, el diablo lo quiere matar, entonces el diablo anda buscando un miembro, un brazo, unos pies, a ver, anda buscando una mano y viene la persona y le da cabida al diablo en su corazón, en su mente y enseguida viene, busca un machete, una arma y va, ¿quién va? La persona se convierte en un instrumento, ¿sí me estoy explicando? alguien me contó en la iglesia central de Bayupar un domingo como este viene el hermano Plutarco a replicar un mensaje y viene un señor con un arma un revólver vino el hermano Plutarco y lo reprendió y el hombre cayó y después se levantó y ¿quién me trajo a mí aquí? y yo, no estoy yo ¿quién lo trajo? ¿sí me estoy explicando cómo que es este negocio? el día que usted le dé una ira para hacerle daño a un hermano el día hermano no preste su corazón su mente su entendimiento sus miembros han al pecado porque es que el pecado necesita un necesita un miembro de su cuerpo por ejemplo el pecado de mentira él necesita la lengua de alguien los labios de alguien las cuerdas vocales de alguien pero si nadie se lo presta él queda en inercia él queda sin actividad por eso es que la Biblia dice aquí pero se lo está diciendo ¿a quién? hombre a los hermanos que se van a bautizar y a los que ya son bautizados ¿qué le dice? vamos vamos a ver no ni tampoco a ver presentéis que a ver a ver ¿qué pasó? están cerrados la Biblia versículo 13 ni tampoco presentéis vuestro miembro a ver amén amén así lo dicen así lo dicen amén no presentéis vuestro miembro al pecado amén así lo dicen como dice no presentéis vuestros miembros ¿por qué? porque nosotros no tenemos un solo miembro para decir vuestro miembro sino vuestros miembros ¿por qué? porque tenemos una cantidad de miembro en nuestro cuerpo ¿nada? ¿sí o no? a ver una alabanza al Señor Jesús ¿cómo dice? vamos otra vez a leer el versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad un día esto vamos a hablar de la iniquidad si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia bueno vamos aquí a sacar un análisis ¿la Biblia se contradice o no se contradice? ¿ah? ayúdenme a ver ¿se contradice la Biblia o no se contradice? aquí en la plataforma están calladitos la Biblia dice pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán lo dice o no lo dice ¿y por qué nosotros oramos y ponemos las manos sobre los enfermos y unos se nos mueren de una vez otros quedan peores ayúdenme entonces se contradice ¿ah? ¿cómo? no tenían fe ¿quién? qué cosa tan bonita gracias hermano a ver hermano si yo obedezco la palabra de Dios ¿tengo fe o no la tengo? si yo oro por alguien pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y si yo se la pongo ¿tengo fe o no tengo? el otro ¿tienes fe para morirse? esa gracias mi hermano qué bueno gracias por eso entonces observemos la situación y es que a veces escuche Pablo dice que en una casa grande ¿está en los corintios? que en una casa grande hay muchos utensilios unos para honra ¿y qué más? y otros para deshonra si alguno se cree instrumento para honra límpiese así mismo una alabanza para el nombre y el sí límpiese esto es de aquí de análisis eso es de aquí de la mente así como yo un día me dediqué a aceptar el evangelio y dejar mis costumbres dejar mis leyes dejar mis hábitos y dejar todo lo que yo traía ahora yo tengo que sentarme tener un rato de vamos a decir de meditación qué es lo que le sirve a Dios y qué es lo que no le sirve a Dios eso es de aquí Dios le gusta la fornicación sí o no Dios le gusta el adulterio y por qué se practica Dios le gusta la mentira y por qué se practica entonces nosotros tenemos que sentarnos David lo hizo los antiguos lo hicieron dijeron ellos recordá las maravillas de Jehová miren hermanos esto es momento esto es un cristianismo cuando uno se bautiza es cuando entra la salvación el bautismo es la puerta Juan el bautista lo predicó y dijo ¿quién enseñó a huir de la ira venidera y lo que se iban era bautizar porque el bautismo es la puerta para entrar a la salvación una alabanza hermano una alabanza una alabanza para el Señor y después que uno entra a la salvación es cuando uno va a disfrutar de ella es como un río una vez fui a Tolú a no a Tolú no a como es por allá por Sucre por Coveña y eso tiene como 200 metros de playa y uno va caminando y va agua aquí y después llega agua aquí otra vez y levanta y asciende y va caminando y va y se va metiendo agua aquí y después llega agua aquí y sigues adelante el evangelio uno va caminando y entre más camina más quiere porque va descubriendo cosas más nuevas que tiene el evangelio una alabanza para el Señor Jesús y uno va y va mire esto es elemental el día que el pecado viene a prestarle un dedo viene un saco de plata o una maleta o lo que sea malvenida y usted llega a esas manos agarra eso recuerde que esas manos fue bautizada en el nombre del Señor cualquier día usted amanece con el apellido revuelto y yo conocí a alguien por allá que estaba tan rabioso y empuñaba la mano y así así ay si yo no fuera cristiano esa mano llena de ira esa mano que agarra una arma esa mano que fue bautizada esa mano que agarra que agarra para hacerle daño a otro será que Dios la usa que se queda con vuelto ajeno que tiene en tienda deme un kilo de queso y se agarra ¿cuánto? ¿cuánto se agarra? ¿eh? ¿cuánto? ¿cuánto? todavía todavía ah que eso lo hace el hermano ¿eh? ¿cuánto? ¿y usted también? ¿ah? que agarran se cogen media onza que porque Quique Quique porque lo que venden carne donde la Biblia dice que vuestas vuestas pesas tienen que ser ¿eh? en el mundo creo que hay dos cosas perfectas que tres cosas perfectas que sobrepasan las demás una de ellas es la balanza la balanza es ni allá ni acá ya va por la línea la otra son los sastres el sastre que en medio se le me llegó medio centímetro hacia acá oh ya le quedó el vestido mal y el otro de ellos es el carpintero por eso Jesucristo fue carpintero porque él trató de buscar la justicia desde sus niñez y eso hay que aprenderla una alabanza para el nombre del Señor ¿cuánto decimos gloria a Dios hermanos? no presentéis vuestros miembros al pecado es decir hermanos escúchenme el pecado viene a pedir permiso oye Juanito préstame tu uña préstame tu dedo préstame tu mano préstame tu corazón préstame tu mente préstame tu ¿qué es que será? tu hígado préstame esos miembros internos que tenemos préstamelo 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 para hacer una cosita aquí préstamelo préstame tus labios para besar a aquel que está allá préstame tú préstame 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 el pecado de iniquidad le dijo a Judas préstame tus labios para besar a Jesús y detrás de ese beso venía hipocresía venía traición venía ¿qué más venía? ¿y qué más venía? el pastor pero un beso ¿qué? detrás de ese beso se esconde un mundo de cosas pero yo sí creo que si hay poder en el nombre del Señor ¿cuánto decimos gloria a Dios? 14 porque el pecado ¿qué le pasa? versículo 14 ¿qué le pasa? porque el pecado sí se enseñoreará de ustedes ¿ah? que dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros ¿por qué razón? porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia yo creo que en esta mañana es una clase de bautismo para todos y ustedes me van a ayudar a dar clase de bautismo a todo el bautismo es la puerta principal y dice la Biblia que el que no entre por la puerta es un ladrón y un salteador hay que entrar por esa puerta y algo más y ahí continúa porque hermano esto es algo muy importante y lo importante de nosotros los cristianos es el perdón de los pecados vamos a cantar un coro soy bautizado como manda el salvador de pie todo y lo vamos a cantar estos hermanos que cantan tan hermoso a ver listo soy bautizado como manda el salvador amén amén toquen la palma que grande gozo se doyó en mi corazón ya mis pecados los borró mi salvador quiero llegar puro y limpio a su mansión seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo adiós adiós mundo adiós mundo que hasta ayer estuve en ti donde el pecado destruía mi vivir yo siento eso desde que me bauticé y de volver a pegar mejor morir seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo no miro más que el camino de la fe donde muy pocos han querido caminar le pido a Dios que me guarde su amor quiero llegar por el siempre a su vacío seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo amén gloria a Dios amén amén no amén vean amén Gracias.